Y otra agenda, repasala, Tren de Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a este Tren de Noticias del martes 29 de marzo. Subite que te informamos en un toque. Bien, tenemos varios audios para compartir con ustedes de la agenda de la Anamuncurá. Nosotros decimos que hay otra agenda para contar las noticias. Y hay otra agenda en los temas de los que hablamos. Nosotros, acá en la radio, desde siempre, el tema de violencia institucional nos ocupamos de difundir porque no lo podemos aceptar ni normalizar. Un caso extremo de violencia institucional. El caso extremo de violencia institucional durante la administración masoni del Ministerio de Seguridad. Después vino Das Neve y después vino quien asumió hoy, Miguel Castro. Fue el caso Tino John. Lo dijimos del día uno porque teníamos la información de una de las testigos que lo habían ejecutado a este vecino en las golondrinas de un disparo en la cabeza. Esto lo confirmó en una pericia que transformó en documento al aire esta mañana Enrique Prueger. Él es perito de parte de la pareja de Tino John, licenciado en criminalística. Y afirmó, bueno, dio afirmaciones muy duras que vamos a repasar mañana en el Dejabur, en el audio completo. Para este tren, lo que usted tiene que saber, y lo van a escuchar a continuación, es que lo ejecutaron de un disparo en la cabeza con firma a Prueger y que además montaron la escena del crimen para parecer que hubo un enfrentamiento. Se meten dentro de la casa y en el momento que se meten dentro de la casa, el GEOP ataca con bombas lacrimógenas, ingresa adentro, tienen de vuelta la oportunidad, Tino sale hacia el primer piso, tienen de vuelta a los de GEOP la oportunidad de negociar con ellos para decirle vaya a hablar con Tino, tratemos de negociar, que esto no pase a mayores, que esto a aquello. No, la atan, la inutilizan, son ellos los que la secuestran. Y además de eso, ingresan tipo Rambo directamente a matar a Tino. Tino no se resistió, Tino al contrario. En el momento que se ingresa hay un disparo que tiene Tino en la cabeza, imagínense que un disparo en el frontal, no saben el agujero que tiene en el frontal, pobrecito. Tino no tenía el arma en el lugar, la inspección ocular no consta que está el arma en el lugar. De Tino estoy hablando, ¿no? El arma de Tino, la presunta arma de Tino. Lo levantan de ahí, lo corren para hacer simular la posibilidad de que Tino le estuvo disparando hacia la planta baja por la escalera. Obviamente que eso no pasó. Armaron por lo menos de los tres disparos que hay, dos están con certeza, les puedo decir que los disparos no fueron de arriba, sino que fueron de abajo. Quiere decir que ellos armaron la escena. Esto no es una opinión, no es lo que le parece, no, no. Es un especialista en análisis e investigación de homicidios que afirma, según lo que tiene como elementos, lo que afirma, ¿no? Armaron la escena. No solo lo ejecutaron, sino que después montaron una escena para que parezca que pasó otra cosa. ¿Cómo está la causa hoy? Corre riesgo de este hecho, no ser investigado y no responder en un juicio las responsabilidades de quienes decidieron como autores ideológicos y materiales de este asesinato. Exigimos que Panamerican Silver se retire pacíficamente de nuestro territorio. Un documento de las comunidades Mapuche y Tehuelche de la Meseta, desde Gangán, Mayín de los Cuálsha, La Loubacha, Caio Oeste, Laguna Fría y Blancuntre. Exigen que la empresa se retire del territorio porque además fue la empresa con la venia del gobierno provincial quienes profanaron un chenque, un enterratorio indígena, lo corrieron del lugar para poder explotar la megaminería, metieron la ley que luego fue derogada. Las comunidades de la Meseta dicen, ahora que está derogada la ley, restituyan el chenque y váyanse de nuestro territorio. Panamerican Silver está en un territorio ancestral donde se levantó un chenque donde había, digamos, de un chenque que para nosotros como el pueblo originario eso es algo sagrado. Entonces por eso nosotros decimos que Panamerican Silver se tiene que ir del lugar y lo que estamos pidiendo también que dicen en la nota es que los restos de estas personas que sacaron de ahí vuelvan a sumar a el lugar donde dejaron de pasar para que puedan estar descansando en paz. A quien escuchan es a Gabriela Cual de la comunidad Magin, de los cual una de las comunidades que firma este documento usted encuentra en nuestras redes sociales y nota que vamos a compartir durante la jornada de hoy. En el siguiente recorte de Gabriela Cual le da importancia a los medios que en vez de callarse y gambetear la opinión verdadera de los habitantes de la Meseta deciden o han decidido omitirla, ¿no? Y resalta a los medios que sí. Escucha. Simplemente agradecer a toda la gente como especialmente a los medios que estuvieron que fue la Radio Namocurá porque siempre tuvimos de alguna manera para salir a escuchar nuestra opinión también de alguna manera sea escuchada porque nosotros lamentablemente acá en la radio más escuchada y en ese momento que nosotros necesitábamos nunca no hicieron una entrevista. Radio Chubut, por ejemplo, ni siquiera el señor Di Filippo cuando le dio una nota acá ni siquiera tuvo la amabilidad de decirle que lo iba a leer. Hemos tenido la oportunidad de salir la Radio Namocurá, Radio 3, Radio Nacional Esquiel también, también que FM ALA, también que ahí hemos salido. Deportes, en este tren de noticias entrevistamos a Fabricio Crosolo esta mañana que clasificó, chubutense él, a un sudamericano de ciclismo. Escucha. Bueno, desde el sudamericano entré clasificando en la crono esta, en la crono de San Juan, quedando tercero y venía preparando igual hace bastantes meses. Acá estuve tres meses y después me fui de otros tres meses a San Luis, Mendoza, entonces para tener carrera, ¿no? Que ahí es donde se agarra verdaderamente el nivel. Y siempre contacto con la selección, yendo a todas las concentraciones y todo eso y bueno, después en la crono decidieron que iba a ir. Y hoy por hoy, ¿cómo es el entrenamiento? Y la verdad es re duro, son a veces tres a cuatro horas arriba de la bici, gimnasio, después, bueno, siempre elongando, eso llevan unas horas, pero después vale la pena, ¿no? Después se nota la diferencia. Y la ayuda del Estado, sí, bien, ayuda, bueno, Gustavo Sastre, que siempre está, Chubut Deportes, por suerte recibo ayuda, no puedo decir que no. Noticias Nacionales, en este tren de noticias habló el presidente Alberto Fernández en la TV Pública, en el programa Desiguales, dio una entrevista que vale la pena repasar entera, dura más de una hora, pero dejó algunas definiciones como la que vamos a escuchar a continuación sobre el tema inflación y sobre el tema de inflación dijo que era autoinfligida, ¿no? Como que la gente tenía la percepción de que la inflación y no sé qué, medio echándonos la culpa a nosotros de una inflación de 50 puntos, usted y yo, no, pero bueno. Alberto Fernández habló del tema de inflación y utilizó una metáfora un poco confusa con el tema de los demonios, escúchalo. Yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo, yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Se puede hacer entrar en razón a los diablos y si no, lo dije también en el discurso, aplicaremos las herramientas, los instrumentos que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, la ley de abastecimiento es uno de los medios, todo lo que tenemos. Lo que hay que entender es que es cierto que se ha desatado una guerra, que ha potenciado el precio de los alimentos y el precio de la energía, es cierto que la Argentina en ese lugar tiene una posición casi de privilegio porque puede vender muchos alimentos al exterior. Esto a mí me parece espléndido como oportunidad, lo que no me parece espléndido es que eso se convierta en un problema para los argentinos. Mi obligación primera es para con el ciudadano, el que tiene que ir a comprar el paquete de fideos, el kilo de harina, el kilo de azúcar. Ahí está mi obligación primera. Como información sobre el tema precios e inflación, se difundió desde senadores que presentaron un proyecto de un, comillas, aporte especial, o sea, un nuevo blanqueo. ¿A dónde apunta esto? Bueno, desde este sector del Frente de Todos dicen la plata que el FMI le prestó a Macri, la fugaron. Le da la posibilidad a aquellos que fugaron esa plata, la ingresen al país y la pongan para bancar, bueno, esta situación de crisis económica profunda en la que está inmerso nuestro país. Lo que queda claro es que al no nombrarlos y usar esa metáfora de los demonios, con los demonios que uno no ve, no existen, es imposible pelearse. Quedará a rezar, entonces. Bueno, agenda cultural en este tren de noticias. Vamos a escuchar a Maribel Bordenave, que dio cuenta de actividades que están realizando en diferentes juntas vecinales barriales y otros espacios culturales en diferentes lugares de Puerto Madryn. Mañana es el turno de la Fundación Seferina Munkurá. Presentan aquí Estantes en mi boca. Vamos a estar haciendo función para toda la pibada, para les profes también, para todo el equipazo ahí de la escuela. Vamos a estar haciendo función del espectáculo Instantes en mi boca. Mañana a las 11 y como somos remanija, también vamos a hacer función el viernes a las 11 de otro espectáculo nuestro que se llama Llevo todo conmigo. Estas dos funciones están enmarcadas dentro de un proyecto del Instituto Nacional del Teatro que se llama Argentina Florece Teatral, que es un programa a través del cual se están realizando funciones gratuitas en todo el país. El Instituto Nacional del Teatro se encarga de pagar nuestro trabajo y cada grupalidad define a quién se la quiere regalar, en qué contexto, en qué situación, en qué espacio, para qué público. Última parada del Tren de Noticias nos deja en el clima. Vemos cómo está la ciudad de Puerto Madryn ahora. Marca 13 grados la temperatura a un grado de la máxima. Con nubes, todavía el viento no sopla, pero promete hacerlo y con fuerza durante toda la jornada hasta la medianoche, por lo menos, según este indicador. Una vez que caiga el sol, 7 y cuarto está oscureciendo. ¿Dónde quedó ese sol de verano escondiéndose allá por 9 y media a la noche? ¿Qué va a ser? Irán descenso hasta alcanzar la medianoche los 9 grados. Mínima de mañana 6, máxima 17. Día soleado, viento a la mañana y despejado en la tarde, lo que se viene para este miércoles. Más información en www.lanamuncura.com y en cualquiera de nuestras redes sociales. Marcos Rodríguez en la realización audiovisual y operación técnica. Fabio Zapata, Eugenia Navosic, Facundo Navarro, Laucha Merino, Fabricio Cardelli, quienes habla en la producción de Bisagra, quinta temporada acá por Lana Múncura, que es expresión de libertad. Ya te informaste, levantamos las barreras, así pasó el Tren de Noticias.